Eres tú, el primer amor de quince años Solo tú, el deseo y el verano Eres tú, una nueva luz, un gran fuego Solo tú, el dueño de todo mi tiempo Todo lo que lloro, lo que me sonrío, eres tú Eres el sol, eres el mar, eres el aire Todo lo que soy, todo lo que soy, eres mi sangre Eres el sol, eres el mar, eres aire Todo lo que soy, todo lo que soy para amarte Eres tú, el amor que solo vi en canciones Eres tú, el ángel que viene de noche Solo tú, la religión que yo estaba buscando Solo tú, el para siempre deseado Todo lo que lloro, lo que me sonrío, eres tú Eres el sol, eres el mar, eres el aire Todo lo que soy, todo lo que soy, eres mi sangre Eres el sol, eres el sol, eres el mar, eres aire Todo lo que soy, todo lo que soy para amarte Eres el sol, eres el cel brother Eres todo lo que creo Eres todo lo que veo Oh, oh, oh Eres el sol, eres el mar, eres el aire Todo lo que soy, todo lo que soy, eres mi sangre Eres el sol, eres el mar, eres aire Todo lo que soy, todo lo que soy para amarte Eres tú, quien me hace de mí y me da fuerza Eres tú, ya no estoy sola en la tierra Eres tú, la joya en un camino lleno de piedras Eres tú, la vida que me cubre entera Eres el sol, eres el mar, eres el mar Eres el sol, eres el mar Eres el sol, eres el mar